No, yo estoy haciendo bien, me dicen, no, no, mi tía, mi tía, pero no se ha enojado, ¿por qué dejas así en el suelo? ¿Esto cómo vas a recoger, te huevo? Yo no lo quise recoger, tú me estás negando, ¿por qué para acá está en el suelo tirado, me dice? Para él, tío. Yo digo, está mal, tío, no, recogen, no más me han dicho, tío. Mamá, a mí debes acariciarme. ¿Por qué no me voy a saber? Por inercia, no, porque tengo que saber que está mal, tío. No, yo sé que están bien, pero yo les voy tirado, porque no quiero recogerlo, porque está mal. Mi tía me dice, vení a la diva, ¿por qué no recogen, me dice? Ah, ya, voy a recoger, pero ahí les coge todo. Yo quiero que recogen lo que está cayendo, de arriba y de arriba. ¿Todos han caído qué? ¿Estás o nomás en el suelo tirado? Abajo había bastante seco ya, mamá, esto no van a recoger. No, eso no he recogido, estoy tirado para la otra.